Saludos mi gente, miren, yo no acostumbro a esto, pero esto hay que denunciarlo, esto hay que denunciarlo, fíjense, yo compré un pescado, me llevó mi hermano Kemel a comprar un pescado, ahí en los tres ojos, ahí en la, antes de subir el puente de la marginal, después de la bomba de gas, fui a comprar el pescado, porque tiene un pescado buenísimo, él no tiene culpa de eso, porque él no sabe nada, para sorpresa mía, de nosotros aquí en la casa, para sorpresa de nosotros aquí en la casa, cuando lo fuimos a freír, ok, hace una semana, de esto, lo freímos, lo sacó chami, se lo dimos al hijo de nosotros a Julio, lo comió, lamentablemente fue un poco, pero cuando lo fuimos, a volverse de nuevo, y que a freírlo, señores, miren, hay que saber lo que vamos a comer, alumbran aquí, enfóquenme aquí, ustedes ven, pescado, se ve riquísimo, ese pescado se ve riquísimo, verdad, ahora bien, ahora bien, fíjense que pescado, este pescado, no se asombren, pero este pescado es plástico, esto es plástico, esto es plástico, lo que estamos comiendo, fíjense, eso es una colcha de puma, fíjense, fíjense como, yo lo exprimo, y vuelve otra vez, el pecado normal, miren, pecado normal, yo cojo este otro, lo exprimo, miren como yo lo exprimo, verdad, miren, fíjense, vuelve otra vez, lo entro aquí, alumbran aquí, enfócame aquí, lo entro aquí, ya se calgó otra vez, de agua, vuelve así, miren, no sabemos, aquí en República Dominicana, lo que estamos comiendo, no sabemos, aquí en República Dominicana, lo que estamos comiendo, estamos comiendo, estamos comiendo, lamentablemente, plástico, plástico, estamos comiendo plástico, mi nombre es Julio César Rodríguez, presidente de la liga de béisbol, Lalo Rodríguez, mi número de teléfono es 829-865-1021, hoy, hoy, hoy estamos, ¿a cómo estamos hoy?, ¿a cómo estamos hoy?, ¿a cómo estamos hoy?, 25, hoy 25 de octubre del 2019, hoy en la noche, grabé este mensaje, es increíble, pero, fíjense, fíjense, estamos comiendo plástico, plástico, plástico estamos comiendo, nos están, nos están envenenando, nos están envenenando, poco a poco, pongan atención, nos están envenenando, poco a poco, esto, yo voy a ir a la pecadería mañana, hoy, nos están envenenando, poco a poco, con esto, fíjense, lo exprimí, ¿verdad?, lo exprimí, entro mi mano aquí, la saco aquí, lo exprimo, y el pecado, miren, esto es plástico, mi gente, plástico, lamentablemente, lamentablemente, no tenemos, no tenemos, no tenemos, quien nos cuide a nosotros, los dominicanos, con el consumo, que está entrando aquí a nuestro país, no tenemos, no tenemos, lamentablemente, estamos viviendo en un país, que solamente se están beneficiando los ricos, quien puede entrar esto aquí, los gobiernos no están haciendo nada, esto es plástico, pecado plástico, increíble, vuelvo y repito mi número, el que quiera llamarme, me llama, para enseñárselo, porque no lo voy a botar, lo voy a tener de prueba, 829-865-1021, 829-865-1021, muchas gracias, mi gente, y vamos a darle duro con esto, vamos a compartir este video, vamos a compartir este video, gracias, ya ustedes saben.